¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticology y el día de hoy vamos a hablar acerca del iPhone X. ¿Este iPhone X vale la pena comprarlo ahorita a finales del año 2019 o ya prácticamente en 2020? ¿Vale la pena comprarnos este dispositivo y usarlo? Pues bueno, la verdad es que podría ser el dispositivo que más valga la pena comprar. ¿Por qué? Ahorita les voy a mostrar un poquito y les voy a decir también el por qué para mí podría ser el dispositivo que más conviene comprar en estos tiempos. Pero antes de continuar los invito a que se suscriban al canal, a que le den me gusta a este video y si pueden compartir con sus amigos pues mucho mejor. Y también los invito a que me sigan en redes sociales, pero bueno. Ahora sí vamos a comenzar a hablar del iPhone X. Y es que el iPhone X es una bestia. ¿Y cuáles son los plus de los que yo quiero comentar y mencionar en especial? Del por qué valdría demasiado la pena y por qué podría ser el dispositivo que más vale la pena comprar en estos tiempos. Bueno, primero, el iPhone X, como sabemos, fue el primer dispositivo con Face ID. Entonces, este dispositivo ya está prácticamente como los nuevos. Y siendo sinceros, la verdad es que en lo que más cambian, por ejemplo, el iPhone XS Max y el iPhone 11 Pro al iPhone X, es mucho más en las cámaras, tal vez también una mejoría en la batería. Pero el cambio Max es más exagerado, podría ser el de las cámaras. Entonces, por ahí, viendo también la cámara del iPhone X, la verdad es que a mí la cámara del iPhone X me parece estupenda, me parece súper bien. Incluso yo todavía uso el iPhone X para grabar algún video y subirlo a YouTube. Entonces, por eso yo no tengo ningún problema. O sea, tenemos una cámara súper buena. Y un plus que tiene el iPhone X al momento de comprarlo, es que ya los precios del iPhone X bajaron. O sea, podemos comprar un iPhone X en aproximadamente desde $8,000 hasta $10,000 pesos mexicanos, que en dólares vendrían siendo aproximadamente unos $400, $430, $450 dólares estadounidenses. Y más o menos en eso podemos adquirir un iPhone X de segunda mano. Y nos podemos encontrar con iPhone X, como les digo, el precio sí varía un poquito, cuando yo les digo desde $8,000, incluso hasta $7,500, hasta $10,000 pesos. ¿Por qué varía tanto aquí el precio? Pues bueno, porque nos podemos encontrar con un iPhone X que esté libre por R-SIM, o ya con un iPhone X que te lo entregan con su caja, con sus accesorios y demás. Entonces, por ahí es que podría o varía un poquito el precio. Sin embargo, la verdad es que me parece y sigue siendo para mí un precio muy bueno el iPhone X. Aparte de que el diseño que tiene el iPhone X es una chulada, sobre todo en lo personal a mí me encanta el color blanco. Yo tengo el negro, no sé por qué tengo el negro, si a mí me gusta mucho más el blanco. Pero bueno, igual no pasa nada. Ahora, otro super plus que tiene este iPhone X es que si tú eres fanático del jailbreak, pues vas a poder tener ahora sí que prácticamente de por vida el jailbreak en este dispositivo, ya que con CheckRank es totalmente compatible y vas a poder realizar el jailbreak en cualquier versión de iOS que estés. Y eso creo que le da un super plus, ya que los dispositivos que salieron después del iPhone X que tienen un nuevo chip, pues por el momento o cada vez resulta un poco más complicado poderles hacer el jailbreak. Otra cosa que es muy conveniente o que hace que uno o que yo por ejemplo les recomiende comprar el iPhone X es que este iPhone X todavía va a seguir siendo compatible con muchas versiones de iOS futuras. iOS 13, 14, 15 estoy súper seguro porque como les digo es una súper máquina este iPhone X. Y por si fuera poco, hablando de compatibilidad, quiero decir también que en este iPhone no vamos a tener ningún problema porque alguna aplicación o algún juego no sea compatible. O sea, cualquier juego, cualquier aplicación va a ser compatible con este iPhone X. Entonces también aquí, o sea, es una súper máquina, es una bestia. Ahora, si hablamos un poquito de la batería, pues la batería sin ningún problema nos va a salir el día. Obviamente saben que esto va a variar porque, por ejemplo, si tú te dedicas a jugar mucho el PUBG, que este es el juego que siempre menciono porque en mi caso es el que yo más juego. Entonces, si hablamos un poquito acerca de esto, pues si tú juegas PUBG te vas a aventar, no sé, unas 5 o 6 partidas al día, pues obviamente sí vas a tener que cargar tu dispositivo un poco más o no te va a rendir el día entero. Pero pues si juegas en un moderado, en algún, digo, cualquier juego que tú disfrutes, Fortnite, el PUBG, no sé, Candy Crush, obviamente esos como tipo Candy Crush, pues nos gastan menos batería que si usamos el PUBG o el Fortnite. Entonces, por ahí, pues no hay ningún problema. Entonces, en cuanto a batería, yo creo que también todavía estamos súper bien. Como les mencioné también al inicio del video, este dispositivo cuenta con Face ID. O sea, ya es un dispositivo, la verdad es que todavía muy lujoso y, por ejemplo, para agarrarlo a un precio de 8 mil o 10 mil pesos, creo que es un súper, súper, súper teléfono. Y como les digo, el precio en serio está muy, muy bueno. Ahora, otra cosa del iPhone X es que yo, en lo personal, no sé, yo nunca he tenido miedo de meter mi dispositivo al agua. Este iPhone X yo lo he metido al agua, a la alberca y nunca he tenido ningún problema. Así que puedes tener la garantía de que si tu iPhone X o de que al iPhone X que compres, obviamente también revisar que no ya haya sido abierto, que le hayan cambiado el display, ¿no? Cosas por el estilo que yo les recomiendé ya una aplicación para poder verificar esto. Pero bueno, o sea, el iPhone X todavía si te agarra la lluvia, si pasa algún accidente de que te le caiga agua, que se le caiga el vaso de refresco, pues no vamos a tener ningún problema de que se nos vaya a descomponer o que pase algo con nuestro dispositivo. O sea, el iPhone X todavía tiene una resistencia al agua, que aunque no está mencionada por Apple, el dispositivo aguanta si se te cae el vaso de agua. Como les digo, yo incluso hasta lo metí debajo del agua, hasta aquí subí yo el video a mi canal. Entonces, pues, el iPhone X sin ningún problema también te va a aguantar para esto. Insisto, creo que es un teléfono muy bueno y la verdad es que siendo sinceros, hablando del iPhone X, yo, mi diseño favorito de iPhone siempre fue el iPhone SE. Y después del iPhone SE, el diseño que más me encanta de todos los iPhone es el iPhone X en color blanco. Ese me encanta. Digo, el negro también es padre, simplemente son gustos, gustos personales. Ya saben, a mí la verdad es que el blanco me gusta mucho. Y pues bueno, este dispositivo iPhone X, pues, es súper rápido. Tiene Face ID, va a tener compatibilidad todavía por mucho tiempo. O sea, tiene mucho futuro todavía. El iPhone X es una máquina, una bestia. Incluso los que me decían, Oye, tico, tengo el iPhone X, me vale la pena cambiar al XS Max, vale la pena cambiar al 11, al 11 Pro. La verdad es que si tienes el iPhone X, no necesitas un dispositivo de los más nuevos. A menos, no sé, que quieras tener una super cámara, ya sería irte al iPhone 11 Pro. Entonces, de ahí en más, la verdad es que el iPhone X es una bestia. Y creo que puede ser un perfecto regalo para Navidad. Así que, para que estén atentos, esto es todo lo que les quería comentar acerca de este dispositivo. Creo que vale muchísimo la pena. Espero que les haya gustado este video. También espero que todos los usuarios nuevos que llegaron se suscriban. Esto me motiva muchísimo. Y pues nada, por el momento, esto es todo por el video de hoy. Y nos vemos en el próximo video muy pronto. Tal vez más tarde, tal vez mañana. Pero más tarde o mañana vamos a tener otro video nuevecito. Recuerden que hay videos nuevos todas las semanas para que estén al pendiente. Pero bueno, ahora sí, de mi parte es todo. Yo soy Tico de Ticodogy y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Ticodogy y nos vemos en el próximo video.